Regresamos, seguimos en esta edición de Somos Noticias y vamos a compartir a continuación detalles de los trabajos que se están realizando en el marco de esta pandemia en diferentes locales comerciales. Estamos hablando en este caso de la ciudad de Resistencia, ¿verdad? Así es, porque en la mañana de hoy hablamos con Sergio Vallejos, quien es el subsecretario municipal de Industria y Comercio, y nos comentó cuáles son los controles y operativos que realizan en la ciudad respecto a la actividad comercial. Si se cumplen o no las medidas de bioseguridad justamente en estos comercios. Y también le consultamos por una situación que se difundió principalmente a través de redes sociales, en una verdulería conocida de la ciudad de Resistencia, donde se habrían registrado varios casos de COVID positivo. Hoy cerrado esa verdulería. Claro, que cerró luego de conocerse varios casos donde no se habrían tomado las medidas y que obviamente genera una preocupación en toda la comunidad. Esto dijo a Somos Noticias el doctor Sergio Vallejos. Nosotros desde lo que es el área de defensa al consumidor venimos trabajando fundamentalmente en lo que tiene que ver con controles respecto del stock y también colaborando, esto me refiero a distintos tipos de productos relacionados fundamentalmente a la pandemia. Municipalidad de Resistencia tiene un rol de acompañar las políticas referidas a la pandemia que establece el gobierno nacional y el gobierno provincial. Cada vez que van a comercio, más allá del stock de los productos, de los precios, ¿se ve si se están cumpliendo las medidas de bioseguridad? Que es una preocupación también de la gente en general, ¿no? En general yo veo que los comercios son los que más cumplen. O sea, todo lo que tiene que ver con el comerciante en todos los niveles. Es muy raro encontrarse, qué sé yo, con una carnicería, una panería, un supermercado donde no se cumplan las normas que tienen que ver con tomar la temperatura al ingresar, las distancias sociales establecidas de un metro y medio, dos metros, el tema de los barbijos, la cuestión del alcohol en gel, incluso podemos ver de manera permanente los carteles que atrás establecen, espero que ponen adelante para que la gente haga la cola correspondiente fuera del local y que vayan ingresando de acuerdo al número preestablecido, donde no se cumplen las normativas en general es en la gente, o sea, la gente que circula por las calles. Ese es el problema que yo entiendo que nos está inhibiendo a que se habiliten los distintos rubros de trabajo. Pero el fin de semana se vio mucho más que nada por redes sociales, denuncias sobre comercios que por allí presentan casos, no cumplen con el cierre del local, con el aislamiento de los empleados. En este tipo de casos cuando se denuncia interviene salud, ¿cómo es la metodología? Quizás usted nos puede clarificar un poco. Sí, primero que la gente sepa que efectivamente en caso de que tenga un conocimiento relativamente certero, ¿no? Porque yo he recibido denuncias de las más disparatadas que se le pueda ocurrir realmente con respecto a precios. Pero en relación al tema COVID hay un protocolo que aplica, que efectivamente se aplica a través de lo que dispuso salud y seguridad. Pero es importante que la gente llame al 0800 y lo plantee. En el mayor porcentaje de casos cuando se dan cuestiones en los comercios, son los propios comercios los que toman las previsiones necesarias y aplican el protocolo. Es muy raro que algún comerciante se haga distraído, muy, muy raro. La verdad que ha pasado, me han llamado comerciantes de firmas importantes y también más chicas consultando cuando se daban situaciones de sospecha del virus y les explicábamos la situación de que deben aplicar el protocolo que estableció salud. Con respecto a la cuarentena, o sea, a los 14 días, la separación de todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto con esa gente y que pueda estar contagiada, digamos así, este fin de semana con el tema de una verdulería, también primero la información era, como todas las cosas, es un poquito borroso al comienzo porque muchas veces son sospechas, muchas veces son rumores. Pero lo importante acá es lo siguiente, que se contagió por X circunstancia, no es un delincuente, lo importante es que esa persona, y si es un empleado, un trabajador, su jefe, por así decir, la patronal, tome las previsiones establecidas en la normativa vigente, porque si no ya estamos atravesando una línea, por supuesto, pero no es cuestión de tratar a esa persona como si fuera que cometiera un delito, al contrario, es la primera víctima, aquella persona que se contagió, pero tiene que cumplir con la normativa de los 14 días, etc., etc., hacerse el hisopado y todo lo demás que está, yo lo que sugiero es que llamen al 0800 del Ministerio de Salud, que permanentemente están siendo publicitados, y que se tomen las previsiones, es un tema muy serio y hay que tomarlo con mucha seriedad.